Aquí vais a ver la guía completa de todos los pasos para obtener Efigie Funesta, los 25 fragmentos de luz calcificada, como matar a las marionetas, la forma más eficiente de hacer el truquillo, es decir la zona truco para encontrar a todas las marionetas posibles, todo lo que hay que hacer, también una review lo cual es impresionante, la verdad me ha encantado, a diferencia de muchas otras es muy buena al menos en PvP, en PvE perdón, PvE, me parece bastante buena. Y también muy única, muy original, me parece un buen exótico después de bastante tiempo, así que bueno, primero pasaremos por la guía y luego por la review, y si os interesan los ojos de Sabazún, hay 50 y son necesarios para un triunfo que forma parte del sello y también por cierto para el catalizador de este arma, que también veréis como se obtiene en este vídeo, y bueno, el catalizador también lo puedes obtener, o sea, puedes avanzar con él simplemente matando enemigos, pero con los ojos de Sabazún también avanzas, y bueno, eventualmente lo harás si eres un crack que colecciona, así que tienes vídeo que os he subido antes. Ahora comenzando la guía con mi cara pausada, empanado ahí con la misión, antes que nada para obtener la misión tendréis que ir a ver al reconfigurador prismático, que os dará la parte de la misión crecimiento. Como veis esta os pide completar la misión interferencia de Nioh, ¿vale? Bastante self explanatory, ¿vale? Simplemente tienes que hacer lo que te pide esta semana, que es completar el evento contacto en Titan, en este caso, a menos que os encuentre en Nioh la semana que lo hagáis. Completar ese evento contacto y también la segunda parte del evento que os pide, que al menos esta semana os pide completar partidas de Gambito, Gambito Supremo, y bueno, básicamente lo saqué ahí, no sé cuál era la otra opción, pero en Gambito Supremo salió bastante fácil. Luego de eso, ya puedes pasar al siguiente paso. El siguiente paso os pedirá derrotar a 15 marionetas de Sabazún. Estas son muy fáciles de farmear en el oasis perdido en Nioh, ¿vale? Estas suelen aparecer en tres localizaciones particulares, ¿vale? Una vez deis vueltas por el mapa ya iréis viendo por donde suelen aparecer, ¿vale? Y básicamente tendréis que buscar a un jefe poseído normal, ¿vale? De vida amarilla. Luego al derrotarlo aparecerá la marioneta y abréis, y bueno, al derrotar la marioneta pues habrá aparecido. Como veis abajo a la izquierda acaba de aparecer un mensaje que decía que las espadas acaban de aparecer por ahí. Y las espadas en este caso son uno de los jefes poseídos, que son los dos caballeros con espadas, que para ser derrotados tienen que estar juntos. Así que lo que estoy haciendo de fondo es ir a buscarlos, ¿vale? Y al igual que los de las espadas puede que os encontréis con otro tipo de jefes, ¿vale? Como os digo, hay como tres tipos de encuentros distintos en esta misma zona, y son muy sencillos, ¿vale? O sea, no hace falta que os explique mucho. Una vez derrotadas las 15 marionetas tendréis que ir a por los 25 fragmentos de luz calcificada, y esos sí tienen localización exacta, que enseguida os mostraré. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, de hecho lo estaba debilitando Lo estaba matando directamente Y supongo que además también se le infringe más daño Y no sé si os habéis fijado Pero prácticamente lo ha matado una vez Y ha activado el escudo, obviamente era un raso Muy fácil, pero fijaos En esto, los funde Ahí podéis ver también que la reliquia tiene un Temporizador, pero wow, bastante Impresionante, en pvp Y también luego a nivel creativo, sabes Me parece que un 10 de 10 este exótico Hay que ver que tal A la hora de enfrentarse a jefes y eso Pero impresionante, fijaos la duración Que tiene, el poder que tiene Y las distintas funciones Que tiene, tanto de cubrirse como de Causar daño, es bastante impresionante Como os digo, queda verlo en actividades Como incursiones, fundir a jefes Realmente chungos, de ocasos maestros y cosas así Y obviamente Increíso el pvp, vale, ya lo probaré Increíso el pvp a ver si soy capaz de hacer Una partida utilizando alguna de estas reliquias, vale Seguramente alguna caiga, pero ya veremos Que tal en el próximo vídeo, vale, por ahora Espero que os haya gustado esta guía Espero que os haya servido de ayuda Y os haya gustado estas primeras impresiones De mi, probando de fija y funesta Decidme que os parece a vosotros Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hagáis un muy buen día Suerte con la aventura, vale Si aún no la tenéis Bendiciones Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!